¡Hola amigos de Caruaz y todo el callejón de Guaylas! Les saluda su amigo Pumite Cazador y amigos de siempre Para invitarles que este viernes 30 de septiembre Al gran aniversario de nuestra consagrada Neymigomán y los Dinámicos del Amor ¡Donde señores! En el único local, el Pumite de Caruaz Ahí estaremos cantando conmigo Pumite Cazador ¡Y los guerreros de Perú! ¡Ojo! ¡Prohibido faltar!